Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo una serie de jueguecitos que la verdad son una auténtica gozada y sobre todo son una viciada enorme. Nos vamos a enmarcar dentro del subgénero o de este tipo de videojuegos que están surgiendo últimamente que en mi opinión están súper guapos, son súper adictivos y todos ellos normalmente tienen bastante originalidad como son aquellos enmarcados dentro del Roll Like. Una de las cositas que yo descubrí pues hace relativamente poco con un videojuego como es School of the Land una auténtica pasada de título del cual ya hemos hablado por el canal y el cual hizo que me enamorase de este tipo de videojuegos de ahí que haya investigado un poco y haya dado con un par que la verdad son cremita en rama. Vamos a empezar con uno que se llama Wizard with a Gun, una verdadera gozada pero antes de meternos con lo que es propiamente el videojuego deciros para todos vosotros que seáis coleccionistas pues que cuenta con versión física y en PlayStation 5 tiene una de esas ediciones deluxe que la verdad son una auténtica maravilla. Nos vendría el videojuego en su caja de cartón con una banda sonora, un libro de arte y por supuesto pues el videojuego con el manual. Simplemente genial para todos los que amamos el coleccionismo tener a nuestra disposición este tipo de artículos. Pero bueno vamos a venirnos con el título, esto solo era un apunte para todos los que como yo os mole coleccionar videojuegos pues bueno que sepáis que existe en este formato físico. Y ahora sí nos metemos con el título. Wizard with a Gun es un título de supervivencia, de creación, de exploración y sobre todo pues como os decía roguelike. El videojuego pues tiene una premisa bastante sencilla pero muy poderosa. El mundo ha sucumbido al apocalipsis, al caos y todo está totalmente destruido. Y nosotros pues vamos a encarnar a un mago el cual tiene la misión de hacer que todo esto pues vuelva a la normalidad. Para ello tendremos que ir consiguiendo una serie de engranajes que poquito a poco nos acercarán a nuestro fin. Y cuando he dicho un mago pues seguramente muchos de vosotros estaréis imaginando que a través de diferentes magias o de poderes pues nos enfrentaremos al enemigo y nos enfrentaremos a este fin del mundo y nada más allá. Vamos a ser un mago que lo que vamos a tener que hacer es ir encantando nuestras armas de fuego para enfrentarnos y a golpe de disparos y repartiendo bien de plomo superar los niveles. Un poquito en términos de lo que sería el lore del videojuego. Bueno, existen los cañomantes que son unos magos expertos con la habilidad de crear armas de fuego y utilizar esas balas especiales imbuidas en diferentes poderes mágicos. Todo ello pues bueno, con el fin de conseguir facilitar esas actividades tanto de exploración, de recolección de diferentes recursos y también de combate. Si bien por ejemplo hacemos un simil con lo que sería Cool of the Land que íbamos a tener que ir recogiendo todos esos recursos para ir haciendo nuestra secta las diferentes estancias para que viviesen nuestros acólitos y que pudiesen sobrevivir como eran las camas o como era la letrina, pues bien aquí consiguiendo esos engranajes y consiguiendo todos esos recursos vamos a tener que ir haciendo una especie de forja con la que poquito a poco pues iremos mejorando nuestras armas haciendo pues que nuestro necromante pues cada vez sea más poderoso y así poder enfrentar peligros mayores. Así que vamos a tener una especie de hub central donde con todos los recursos que vayamos consiguiendo iremos mejorando y fabricando nuevas historias y luego una especie pues de puerta que nos va a ir llevando a las diferentes rams que la verdad molan un huevazo como no podía ser de otra forma y muy característico de los role-like se va a ir generando de manera aleatoria y todas ellas pues son biomas muy diferenciados con enemigos también muy diferentes que molan un huevazo y también vamos a tener una serie de bosses, de minibosses y de enemigos alfas que nos van a poner las cosas bastante difíciles. Dentro de lo que es el género en mi experiencia pues quizás no sea el más complicado pero sí que se nota que como no vayamos mejorando todas nuestras armas y poquito a poco evolucionando con nuestro personaje vamos a pasarlas pero que bien canutas. Obviamente si morimos al ser un role-like vamos a perder muchos de esos recursos que hayamos recolectado en esa run y no hayamos llevado al hobby central por así decirlo. El combate pues para que os hagáis una idea vamos a tener diferentes armas a distancia con las que vamos a tener que ir acabando con los enemigos. Aquí de nuevo me gustaría hacer otro siming a lo que sería Cool of the Land ya que en cuanto al apartado artístico la cámara más o menos pues es una cosa muy parecida con la diferencia que en Cool of the Land pues luchábamos cuerpo a cuerpo y aquí van a ser disparos a enemigos que están bastante a distancia. Los controles son muy buenos, vamos a rodar, todo es súper preciso, también el apuntado así que en ese sentido el juego funciona a las mil maravillas. Vamos a poder también tener pues diferentes habilidades, diferentes magias que van a hacer pues que nuestras balas o nuestro armamento tenga diferentes ventajas como puede ser congelar a los enemigos o empujarlos y todo ello poco a poco nos va a facilitar que el juego sea más asequible. Vamos a tener pistolas, escopetas, metralletas y un gran arsenal para acabar con todos esos seres que nos quieren poner las cosas bastante difíciles. Antes de pasar al apartado gráfico que me parece que es una de esas cositas en las que nos vamos a parar ya que es absolutamente genial y quería dedicarlo unos minutos, quiero hablar un poquito del mundo que nos ofrece. Este Wizard with Can está dividido en una serie de zonas que iremos explorando poco a poco según vayamos encontrando nuevos engranajes. Todos ellos la verdad que son bastante diferentes y con mucha personalidad de ahí que este juego pues sea una auténtica belleza dentro de ese caos que nos propone. Visualmente pues es muy carismático y no solo por el diseño artístico elegido sino también por el elegido de nuestros personajes y el resto de los cañonantes que nos iremos encontrando, muchos de ellos pues tienen unos diseños que están bastante chulos. El diseño del mundo, la colocación de la cámara y los efectos al golpear y destruir diferentes elementos que componen el escenario pues hacen que este juego tenga una personalidad que me flipe. Además de una viveza impresionante y un montonazo de detalles y todas nuestras acciones tienen consecuencias visualmente. Por ejemplo, quemar un árbol puede hacer que ese fuego se propague a través del bosque o quizás si congelamos a un enemigo podemos conseguir algo de hielo y esto puede sernos útil. Así que pues bueno, como conclusión os diré que este Wizard with a Gun es una verdadera maravilla sin trapos calientes. Es un juego que presenta una gran variedad de mecánicas sobre todo para explorar el mundo para crear nuestras propias herramientas. También en la personalización con nuestro personaje, interacción con diferentes estructuras, criaturas y luego un combate que es absolutamente cañero. Gran cantidad de opciones ofensivas a nuestra disposición para permitirnos afrontar todos esos peligros según nuestra propia forma de luchar. Además cuando vayamos avanzando pues iremos encontrando pues diferentes recursos, experiencias y un montón de profundidad en el videojuego que hará que para nada se haga repetitivo y como os decía al principio del vídeo sea una verdadera viciada. En general pues estamos ante un título de estos que molan un huevazo, que si eres fan del género y te gustan este tipo de videojuegos indie en el que los gráficos pues no es lo más importante seguramente lo disfrutes un montonazo. Al igual que vas a disfrutar un montonazo, un videojuego que este sí tiene bastante más tiempo también lo tenemos en versión física en PlayStation 4 como es Skull The Hero Slayer. Además en PlayStation 4 tenemos una edición que es una verdadera maravilla. Nos vendría un poquito en el mismo formato como es en esta Signature Edition en el que nos vendría una caja más grande donde dentro vendría el videojuego con la banda sonora, una serie de pines, un llavero y también una litografía firmada por todos los desarrolladores del videojuego. Una edición súper bonita y que mola bastante. Pero bueno venga vamos que me lío mucho con todo este tipo de cosas coleccionistas que ya sabéis que me encanta y aquí hemos venido a hablar del videojuego. Estamos ante otro road like, este caso es en acción en 2D, el que hemos hablado anteriormente como sería ese Wizard with a Gun sería unas 2D y media ¿vale? Por así decirlo y este serían unas 2D mucho más clásicas con un apartado artístico pixelart súper bonito también y todo ese rollito road like que hace que sea un juego bastante retante. La historia es bastante sencilla aunque le pega un girito a lo que normalmente nos podríamos encontrar. Pues bueno los caballeros, la humanidad, los buenos ¿vale? Por así decirlo han atacado al demonio jefe y han acabado pues con su castillo y con todas sus tropas. Solo se ha salvado un pequeño esqueleto llamado Skull y en él pues va a recaer la ardua tarea de salvar al jefe, al demonio ¿vale? Y así un poquito pues poder luchar contra la humanidad. Tendríamos por así decirlo los papeles cambiados. Una cosita así sencilla pero que mola bastante. Pero venga vamos a lo que realmente hace a este Skull de Hero Slayer, un videojuego bastante bueno y bastante peculiar y que sobresale por encima de otros que he podido probar. Sobre todo uno de esos puntos a destacar pues bueno que ha sido capaz de crear un roll like que sea diferente en cada carrera, progresando gradualmente antes de morir y pudiendo lograr una curva de progreso muy satisfactoria. Muchas veces en los roll like nos podemos sentir frustrados o que no estamos progresando como nos merecemos. Bueno pues aquí ya os puedo asegurar que todo está muy bien medido. Al igual que en Wizard with a Gun o Cool of the Land vamos a tener una especie de zona de descanso que es donde iremos mejorando poco a poco y donde acabaremos cada vez que seamos eliminados. Y una de las cositas que también hacen súper especial este videojuego pues bien al ser un esqueleto y tener una calavera por cabeza vamos a ir encontrando según vayamos avanzando por las diferentes ran diferentes cabezas, diferentes calaveras que iremos intercambiando. Y cada una de ellas pues la verdad es que es bastante única con unas habilidades que son especiales para cada una de ellas y que van a ser bastante diferentes. También van a tener un sistema de rareza y la verdad que va a ser una verdadera viciada querer probar todas ellas, hacerte colas diferentes, ir probando y al final pues bueno llevar una selección de las que más se adecúen a tu forma de afrontar los combates y en general pues este mundo de plataformas de acción y sobre todo de muerte, de mucha muerte. Vamos a poder encontrar pues algunas por ejemplo que pueden ser una especie de payaso como sería la del bufón, también la de The Rider que es una especie pues de motero ¿no? que va a ir en una moto y expulsando llamas o también otra de estrella de rock que va a ir con una guitarra atacando. Cada una de ellas pues bueno es súper especial, podemos encontrar hasta una de Kratos. Es una locura la variedad de calaveras diferentes que vamos a poder ir utilizando para ir avanzando en nuestras pequeñas incursiones. Y como no podía ser de otra forma el videojuego se sostiene en una de esas máximas en uno de los mandamientos de los roll-like ¿no? Como es que tiene mapas cambiantes bastante exigentes donde no podemos bajar la guardia ni un solo momento. Al igual que nunca sabremos lo que nos espera ya que cada uno de ellos está generado de manera procedural. Iremos avanzando por estas zonas y tendremos pues un montonazo de enemigos que nos van a poner las cosas bastante difíciles, también mini-bosses y también un boss final al acabar la zona. Es una auténtica maravilla, bastante retante, bastante guapa con un diseño artístico pixel art, súper finito, súper bonito con un gran frenetismo, un juego de mucha habilidad, mola un montonazo con un montón de enemigos en pantalla en el que ir mejorando constantemente por las diferentes calaveras, ir obteniendo diferentes poderes pues según avancemos se va a hacer una cosa imprescindible si no queremos morir a la primera de cambio. Como os digo, los gráficos están muy pulidos y la música pues es muy disfrutona. Este arte pixel art tiene una estética retro y un ambiente muy atractivo. Cada área está creada con muchísimo detalle, los colores están llenos de vidas y te atraen de manera visual, vamos, que te entran por los ojos. Además no podía olvidarme de destacar otra cosita como son las animaciones. Todas ellas están muy bien cuidadas, ofreciendo muy buenas experiencias ante una jugabilidad del personaje que tiene pues un montón de movimientos, de explosiones en el combate, vamos, que se ha puesto un montonazo de mimo y de atención a todos estos detalles. Como pueden ser estallidos de colores, números y habilidades que divierten y animan a más no poder. La estética de las calaveras es un tema muy original y muy divertido con un montonazo de guiños a diferentes vosotros personajes que vais a conocer y que seguramente vais a identificar con un videojuego, una banda de música, una película o cualquier cosa así. La verdad es que es bastante random pero mola un montonazo ir probando las diferentes. Además, como os digo, cada una con su habilidad única. Vamos, que estamos ante un videojuego independiente que ha sido creado con mucho cariño y que ha logrado un roll like casi redondo. Tiene un combate muy sólido con una excelente variedad de jugabilidad gracias a esas múltiples calaveras, como os decía. Además de que crea una curva de progreso gradual en la que sientes que vas avanzando y en ningún momento te penaliza demasiado. Además, pues esos gráficos y esa música ayudan a mantenerte horas y horas pegado a la pantalla con este video que, como os he dicho al principio de todo, estos juegos son un verdadero vicio. Bueno hermanos, estos han sido un par de titulitos a los que me he estado viciando un montonazo dentro del género roll like. Espero que os haya molado el video. Como siempre, pues bueno, os animo por abajo por los comentarios que dejéis aquellos videojuegos que más os molan dentro de este género y a los que vosotros habéis echado unas buenas viciadas. Yo sin más me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao hermanos.